Música Muy buenas a todos chicos y chicas Soy RomanBelV2 Bueno, estamos en un nuevo Food Draft Y bueno, estoy con Green que me va a echar una manita Muy buenas Green Muy buenas chicos y chicas Una vez más aquí Chavales y chavalas Antes decía así Bueno, pues vamos a darle al Food Draft Vamos a coger con moneditas Que tengo unas moneditas ahí Vamos a coger Y nada, vamos a ver que tal A ver que formación nos toca Mira, tú que opinas De la bórtula gallina A ver, a mi me gusta la 4-1-2-1-2 La 4-3-2-1 es muy buena Pero es que este problema, claro Sería el MCD tal vez Y es que es MCD Claro, y encima te tiene que tocar James Rodríguez O Isco como mínimo Claro, James o Isco Y atrás, mira, vamos a coger la 4-3-2-1 Sí, mejor la 4-3-2-1 Pierde un poquito de química Es que está claro, es interesante, ¿no? Sí, pierden los extremos un poquito de química Pero es que esta está bien Pero yo me decantaría más por esta Sí, yo también 4-5-1-1-2-2-1-2-1-2-8 Y bueno, a ver el delantero ¡Ojo! ¡Britman! Es una pena que no haya tocado Suárez Bueno, yo creo que tocará Suárez Pero no está mal, tío Mira, mira, mira Aquí cojamos a Neymar Porque nos puede tocar un Ronaldo más tocho Venga, cogemos a Neymar Y aquí te... ¡Mira, Tiniesta! ¡Tiniesta! ¡Hostia, que me... ¡Vamos, loca! ¡Tiniesta de vida! Venga, cañita, cañita. Mira, Roberto. Nos ha tocado un gris. Que hace química, hace química. ¡Mira! ¡Modric! ¡Ostras! Está bien. Tenemos a... ¡Hostia, cómo vamos! Una pena que no haya tocado Modric, Totti. ¡Joder, mira, Godín, tío! Y Piqué, Piqué. Piqué, Piqué mejor, ¿eh? Piqué porque Godín te puede tocar de 90 de media, ¿no? Sí, mejor Piqué, mejor Piqué. Que ahí toca luego el 90. Aquí no sé. A ver, aquí es interesante Pinto de Mayo. Pinto, a lo mejor... Pinto, no sé. Porque tiene más media, sí. Al ser portugués, yo qué sé. Igual casa con Pepe o algo luego, ¿sabes? Vamos a ver. Mira, Filipe Luis. Uf, Filipe. Sí, porque estaba ya. No, era pena perderlo. Claro, claro. Y además es brasileño que también... Luego puede hacer alguna química con alguien o lo que sea. Juanfran. Sí, no hay discusión ahí. El portero, Alves. Navas. No, no puedo. Yo prefiero a Alves, ¿eh? Pero vamos a poner a Casillas. Sí, yo también, pero no sé por qué. Pero Navas es como más común que toquen los futraps. Yo no sé por qué, tío. Alves, 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 Alves. Bueno, mira, el que tú querías, Navas. Bueno, a ver, no es que lo quisiera, pero es que normalmente toca Navas. Vea, vamos a continuar y... Bueno, hombre, aquí por si acaso Torres. Es verdad que por media vaya no nos va mal, pero es mejor coger a Torres. Sí, porque nos falta un central. A ver si nos toca ahora. Hombre, aquí. Esa filipueta. Por media, más que nada. Sí, sí, sí. Venga, vamos allá. Mira, nos toca vida. Mira, James, James Rodríguez. James, James. Es una pena en Muller, pero es mejor coger a James para asegurar. Lo sustituimos por Sergi Roberto. Claro, lo ponemos por ahí. Eso es. Así, mismamente. Bueno, luego ya haremos cambios también, ¿no? A ver, tenemos aquí a Vitolo. Mira, a Krikovia. ¿Krikovia? Sí, yo cogería a Krikovia, ¿qué? A ver. Joder, aquí Williams. ¿Cómo corre el cabrón? Exacto. Vamos, vamos por más. Mira, Di María, que tiene media. Di María, qué sano. Qué sano el argentino. ¡Mira, Cristiano! ¡Vamos! Hostia, esto se pone interesante, ¿eh? 87 de valoración, 93 de química. Y si lo cambiamos ahí, 95 de química. ¿Qué te parece? No está mal. Mira, Ebay. Ebay. Hostia, empieza a subir la media. Esto se pone calentito. Se pone interesante. Ha puesto muy interesante. Cogemos ahí a Ebay. Y podemos poner ahora a ver quién nos toca. Mira, en Sonsi, Tremolinas. Aquí cogería Tremolinas. Sí. Con jugador me gusta mucho Hugo Mayo, pero es mejor por media. Por media. A mí me gusta en Sonsi, pero bueno. Tiene más media y punto. Bueno, aquí por eso, mira. Aquí, bueno, y Krikovia es bueno, pero en Colou, tal vez. Sí, yo cojo en Colou porque me gusta más cómo juega, sin más. Aunque luego no lo voy a usar. Coge, coge. Ahí. Bueno, hemos terminado con los sobresitos. Vamos a ordenar esto. 87 de valoración, 100 de química, ya tenemos. Creo que llegaremos a 188, eh. Sí, 188. Está muy complicado. Pero 188 está bien. No tenemos mala plantilla para nada. La plantilla, o sea, el equipo titular es una sobrada. Mira, 188. Mira, 188. Justo. Y ha subido. Bueno, pues no está mal. Nada, pero es chungo ahora ya subir a 189. No está mal. Bueno, vamos a ordenarlo por si acaso, que todo puede pasar. Y mira. Mira, 189. Ojo. Ojo. ¿Se puede 90? 190. Ya creo que va a ser imposible, pero... Ojo. ¿Por qué no? Ah, ya está todo hecho. No podía ser. Podríamos hacer algo. Habría que tocar algo en la plantilla, pero es que es complicado. Realmente complicado. No sé, quitar alguno de los de media de abajo, ponerlo de lateral. A ver si. Lateral, ven, lateral derecho. Baja siete puntos. Baja mucho la química. Baja la química, eh. Y no solo la valoración, que es lo peor. Porque si no yo que sé, igual algo más se podría hacer. Sí. Poniéndolo de delantero, poniéndolo de delantero... Sí, pero me parece que no se va a poder hacer mucho, ¿eh? Porque nos va a quitar que pez, nos quita seis de química, tal... Es complicado. Queda algún cambio más, joder. Algo más se tiene que poder hacer. Llegamos a 190, Gris. Ay, es que quita mucho, ¿eh? Quita mucho de... Casi que da igual que los cambios que haga. Sí, ahí, Juanfran de la... Sí, no, no, no. No, hombre, era para... Era elantero centro, espera, ve. Era para... Cuidado lateral. Vale. Vale. Sí, porque la química no... Es que va, que va. O sea, bueno. Es que vamos a ordenarlo, a ver si sube la valoración a 190. Pero es que yo creo que ni eso, ¿eh? Es que nos falla un poquito de puntuación en la defensa, tío. O sea, si hubiéramos... Si nos hubiera salido un Godín o algo así, ¿sabes? En la defensa, igual... Igual lo hubiéramos dado. Hemos tenido suerte con Piqué. Qué va, qué va. Bueno, es que nos ha tocado Piqué y Godín al mismo tiempo, y claro. Nos la hemos jugado a que podría tocar alguno más fuerte aún. No, no ha podido ser. Bueno, pero... Pero bueno, no nos podemos quejar, tampoco. Oye, pues tiene pintaza, ¿eh? Igual me juego el footdraft este, tío. ¿Sí? Sí. ¿Tú jugando un footdraft? Illuminati Confirmed, señores. ¿Por qué no, no? Que bueno, no va a servir de mucho, sabré... O sea, que me la rompe, ¿no? Eres cojo en los footdraft, tío. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Yo también lo soy. Pero bueno. Pero alguna vez tendrá que ser la primera, cabrón. Mira qué equipazo. Con esto no puedes perder, joder. Joder, que casi sea el mejor portero, tío. Qué serio. Bueno, chavales. Pues hasta aquí el footdraft de hoy. Mira, voy a aprovechar, Ren, perdón por cortarte. Pero voy a hacer una apuesta contigo. ¿Una apuesta de qué? No os pireis, escuchad. Sé que me apuesto lo que sea a que como máximo llegas a la segunda ronda del footdraft. ¿Que no paso de la segunda ronda? Exacto. Me apuesto lo que quieras. Me apuesto que pongas el culo en Twitter. Que pongas el culo en Twitter. Vale, hagamos una cosa, si te parece bien. Porque la gente es muy animal. Si consigues pasar a tercera ronda, que eso ya es como que se hayan juntado todos los astros. Y te han dicho, oye, haz algo, chaval. Marca aquí con Top Handy, cabrón. Tuca confianza tiene. Dejo que todo el mundo me ponga... Ren supongo que pondrá mi Twitter por ahí. Ponga Green, Gaffe. O mi texto y Gaffe. O manco, o... Ojo, patético. Animal. Sí, hijo puta, manco. Darle calla a Green. Vale, pues acepto. Sí, date a Green. Acepto, sí, exacto. Solo es esa la apuesta. Pero, 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 pero si no consigues pasar, vas a tener que decir que yo, con 500 suscriptores, soy el mejor youtuber que pico. Mira, si no consigo pasar, te digo yo, si no consigo pasar, me pongo de avatar, yo que sé, un pene. O algo. Perfecto, me parece perfecto. ¿Vale? Bueno, pues chavales, si llegamos a 350 likes en este, en este foodtrap, ¿vale? En este vídeo, subo el siguiente, ¿vale? Y, bueno, yo jugaré el foodtrap, ¿vale? Y, y nada, pues a ver qué es lo que pasa, ¿vale? ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG, entra al canal del REM, hay quien se divierte cuando gana, yo prefiero yoga bonito, recate y tiro por la escuadra, boom. Remembering the goal por streaming, sigo el FIFA, REM garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas, continúa la saga, mejor que ayer, peores que mañana. Ey, yao, es el plaf para REM. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete.